En la Salle y en todos los colegios e institutos gallegos, cada día trabajan los niños más, es más, trabajan como esclavos prácticamente. Y entonces en el colegio de la Salle el profesor de gallego pues pidió a los niños que hicieran algunos artículos que escribieran por dentro de las tareas escolares y mi hijo escribió alguno y un día pues tuve así la osadía de mandárselo al director del correo gallego, Juan Manuel, y este tuvo la deferencia de publicarlo y me llenó de orgullo lógicamente. Y entonces a raíz de ahí creí que si Santi había tenido eco que era bueno que lo tuvieran más mozos articulistas. Y entonces hablando con el director pues este tuvo la paciencia y el gusto de permitirnos recoger las voces de nuestros rapaces. La única condición que puse fue que yo patrocinaba el premio siempre que pudiera ser en galego e en castellano porque en Galicia premios literarios en castellano hay tan poucos que casi se puede decir que no hay ningún. El único que pedín es que era voz también los que falan en castellano a nuestra tierra. Un agradecimiento, un reconocimiento y un orgullo. Un agradecimiento a la labor de los profesores que día a día fueron contribuyendo a la formación de mi hijo Santi, de mi hija Monse y de todos los hijos de todos los padres gallegos. Un agradecimiento. Un reconocimiento también al esfuerzo de las personas, al esfuerzo de los que luchan por encontrar un eco para su voz. Y también un agradecimiento a quien hace de eco para esa voz, en este caso al correo gallego, porque si no fuera por él esas voces quedarían apagadas y el correo les da sonido. Y un orgullo poder permitírmelo y devolverle a quien me ha dado todo, que al fin y al cabo es la gente, es el pueblo, pues un poquito de lo que me han dado. Pues es una alegría muy grande, ya que no me esperaba un premio así. Bueno, agradecer a los profesores que me dieron esta oportunidad para hacer este artigo de opinión y nada más. Supoño que tener que elevar a miña familia enteira. Bueno, para mí un orgullo porque Óscar e dos alumnos vos, pero que por iniciativa propia nos hay. Entón, a base de pinchar, pues hay un artigo excelente, sobre todo a temática y que se se ha tratado en galego y por un rapaz. O cal, estoy muy orgullosa.